...y nacional también, ¿sí? No, no, aclaración. ...interprovincial. El 2 de octubre va a haber elecciones a nivel provincial. A nivel local no, porque la lista que encabezó Mónica San Martín es la única lista, por lo tanto no va a haber elección local. Pero sí a nivel provincial, en la cual se presentan cuatro listas, tres completas y una que solamente lleva vocal gremial y elección de vocales de junta. Pero de esas cuatro listas la elección va a estar, digamos, dirimida entre la actual conducción, que es la Azular Ansibia, y nosotros que somos el Frente de Trabajadores de la Educación, que incluye a la lista violeta, la lista celeste y a varias agrupaciones de orden local, que en buena medida vemos el desastre en términos salariales que está produciendo la conducción Azular Ansibia y proponemos una modificación. En ese sentido está con nosotros Jorge Molina, que es un compañero de Bariloche, secretario general de la CTA de la provincia, que iría como vocal en el Consejo Provincial de Educación. Jorge, buenos días, bienvenido a Bolsón. ¿Qué es lo que lo diferencia, entonces, básicamente, de la actual conducción de la UNTER? Primero que nada, algo que es fundamental, que es la pertenencia a la CTA y a la Cetera, que nos parece fundamental, porque justamente en la provincia de Río Negro las únicas dos centrales que han impulsado medidas de fuerza son justamente la CTA y la Cetera. Y eso tiene que ver con lo que decía recién Lisandro. Otra diferencia fundamental para nosotros es que como oposición dentro de la UNTER siempre hemos planteado rechazo a los acuerdos salariales que se han firmado en los últimos años porque han sido siempre por debajo de la inflación. Lo que ha hecho es que del 2016 al 2018 haya una pérdida promedio del 25 al 30% del poder adquisitivo del salario. Y se nota la diferencia sustancial, se notó en este último año, en un año electoral, donde en el ABC de cualquier sindicato queda claro que en los años electorales donde mejoras de acuerdos salariales se sacan y Río Negro ha sacado uno de los acuerdos salariales peores del país, donde la muestra queda clara hace poquito, en el mes de agosto, los primeros de agosto, recordemos que el 12 de agosto hubo, después la PASO, una mega devaluación que impactó en el salario con una pérdida promedio del 20 al 25% del poder adquisitivo. Y eso fue un lunes y el jueves siguiente, ahí nomás, tres días, se aprobó en el Congreso de la UNTER un 9% en tres tramos, cuando todos los compañeros y compañeros de la escuela planteaban que eso era una barbaridad. Paulina, de esta manera, usted poco menos que está denunciando una connivencia entre la sur de Ancibia y el actual gobierno de la provincia. No, yo no estoy planteando eso porque, digamos, sería una cuestión que no tenemos materia, manera de demostrarlo. Sí, lo que estamos planteando es una falta de capacidad de lucha, una falta de capacidad de plantarse fuerte frente al gobierno y que creemos, además, sí lo que planteamos es una manipulación concreta de los mecanismos orgánicos del sindicato. Y esto sí lo decimos, nos animamos a decirlo con total certeza. La UNTER se ha caracterizado por poner como evaluarte siempre las asambleas y los congresos, que nosotros también. Ahora, cuando uno recorre la provincia y ve que los compañeros de Roca, que es una seccional inmensa, te dicen que acuerdan con lo que vos decís, que el acuerdo salarial fue nefasto, y sin embargo la seccional de Roca llevó aceptación. Cuando uno va a Viedma, que es una seccional importante, y también los compañeros dicen, no, nosotros acordamos con esto, y llevó aceptación, uno entra y pregunta, ¿y de cuánto eran las asambleas? ¿20, 25, 30? ¿Qué pasa cuando un compañero plantea que está de acuerdo? Y un poco más lo echan de la asamblea. Bueno, esto sí nos parece que hay una accional que hay que modificarle. ¿Nosotros qué planteamos? Que hay otra diferencia fundamental. Nosotros creemos que hay que pegar un salto cualitativo con la participación y la definición de las cuestiones dentro de la UNTER. ¿Cuál es ese? Planteamos algo que nos parece que es totalmente posible porque ya lo hacen dos provincias que tienen muchísimo más afiliados que nosotros, que son Buenos Aires y Santa Fe. O sea, lo hace el SUTEBA y lo hace Santa Fe. Que es cuando hay que votar por la aceptación o el rechazo de una propuesta salarial, lo votan directamente todos los compañeros en cada una de las escuelas. Ahí se acabarían este tipo de acuerdos que se hacen, nosotros consideramos, a espalda de la gran cantidad de compañeros y compañeros que hay en las escuelas. Porque cuando 20 o 30 deciden por 1.200, 1.800 en una seccional, quiere decir que eso no es representativo. Bueno, básicamente es un problema que tienen que resolver a puertas internas, entonces, y es la gran diferencia, entonces, con NERVI y sus asociados de la SUTEBA. Claro, y por eso nosotros planteamos como una de nuestras estrategias en este gran frente que hemos armado y que fue uno de los ejes que más nos unificó, además de recuperar el salario, que es firmar siempre por arriba de la inflación y poner una causa de actualización inmediata, generar la participación masiva por el voto directo en las escuelas, para que justamente se marque esta diferencia y garantizar que sean todos los compañeros y compañeros los que aceptan o rechazan una propuesta. Y que vos fijate, eso le da más fortaleza. No es lo mismo rechazar una propuesta en un congreso donde hay 200 compañeros que por ahí representan asambleas de 20 o 30, que decir que la totalidad de los afiliados, en gran mayoría, la rechazan eso también te da una posibilidad de tener más contundencia y más fuerza a la hora de sentarte en la paritaria. Molina, ¿cuántos votan en la provincia? ¿Cuántos están afiliados en la provincia? De votar son 17.000 afiliados, es muy importante para la provincia, eso sí hay que destacarlo, es un sindicato donde hay un alto grado de afiliación. Nosotros le pedimos a todos los compañeros y compañeras que se acerquen a votar, porque eso también es fundamental. Cuando un sindicato, los afiliados participan y votan, eso los fortalece. Nosotros llevamos como candidato a secretario general el compañero Elgardo Straini, secretario general de la seccional Bariloche. Nos parece que es un compañero que tiene todas las condiciones por su militancia y por haber estado tres años en la conducción de una seccional tan importante como la de Bariloche. Llevamos como secretaria adjunta la compañera Aurora Agustin, que es una compañera que actualmente está en la junta de disciplina del Consejo Provincial de Educación, votada en el sindicato. La compañera Silvia Lucentini como secretaria gremial, que es una compañera de Cipolletti. Y otro punto fuerte para nosotros es el IPROS. Muy pocos compañeros conocen hoy quién es el delegado que tiene la UNTER en el IPROS, y eso es una falencia. Porque con los problemas que tiene el IPROS, el delegado del IPROS tendría que ser uno de los compañeros más conocidos por su accionar, por su trabajo. ¿Falta fuerza dentro del IPROS? Falta fuerza, falta lucha, falta protagonismo. Nosotros llevamos como candidata para ser delegada en el IPROS la compañera Nancy Ligo, que es una compañera más que tiene la experiencia de haber sido secretaria general de la CTA en la zona atlántica. Y a mí los compañeros me han elegido para ser el representante en el Consejo Provincial de Educación, en la vocalía gremial, que es un lugar también muy importante porque ahí se discuten todas las reglamentaciones que existen en el UNTER. Y que tienen en el UNTER y en el Consejo Provincial de Educación. Y que son las reglamentaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de los compañeros y compañeras de las escuelas y de los alumnos y alumnas. Las elecciones son el 2 de octubre y acá en Bolsón también tenemos compañeros que van a representar. ¿Cómo va a ser? El candidato a la Secretaría de Financias y hay otros compañeros más que por ahí Lisandro sería bueno que los nombra. Lisandro, ¿cómo va a ser la operativa? ¿Van a recorrer con una urna en las escuelas? ¿Va a haber urnas en todas las escuelas? ¿Cómo va a ser? Sí, efectivamente se va a repetir la mecánica usual en las elecciones de UNTER. Esto es, va a haber una urna fija en la seccional desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y después vas a tener urnas volantes recorriendo cada una de las escuelas hasta el horario de cierre, es decir, hasta las 20. Si algún compañero o compañera por encontrarse de licencia o cualquier cosa puede ir a la seccional a votar. ¿Cuántos votan en Bolsón? En Bolsón son 842 afiliados y la única, esto también hay que decirlo, la única lista que lleva tantos compañeros a nivel provincial en Bolsón es la nuestra, que va Edith Fluger, que es supervisora de nivel inicial, va como candidata a la Junta de nivel inicial, el compañero Leandro García, que es del Instituto y del SEM 94 en la Junta de Disciplina de UNTER y, bueno, quien les habla, Lisandro Ciabaglia, del IFDC, como Secretario de Finanzas a nivel provincial. Bien. Bueno, la convocatoria entonces para todos los docentes, más de 800 de aquí del Bolsón, a votar el próximo 2 de octubre. Exactamente, esperamos que participe la gran mayoría. Y, bueno, esto se define básicamente entre la continuidad de la Azul Arancibia o la lista 10 de los trabajadores y trabajadoras, que implica una modificación en el rumbo de la Junta. Ciabaglia Molina, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.